Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta el cine, pero sobre todo si les gusta uno de los grandes símbolos del cine de los años 50. Fue todo un símbolo sexual, una gran actriz que es Marilyn Monroe. O Marilyn Monroe, no sé si me ha salido muy bien pronunciado. En este caso vamos a hablar con Joel Sola. Él es el autor del libro 50 centavos por tu alma. Aborda la biografía de esta actriz, también intercalándola en partes como novelada. Él da unas pequeñas interpretaciones, del resto es bastante biográfica. Y ese personaje de cómo una mujer que estuvo arriba del todo, que se casó con gente muy conocida, Arthur Miller, con Jodie Mayo, que fue amante, y ahora nos lo dirá el autor, de John Kennedy. Una actriz bellísima. En fin, que ha habido mucha literatura y hoy vamos a hablar con el autor de este libro. Y así empezamos a hablar con Joel Sola. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar por aquí. Yo también contento de que tú estés por aquí, Joel. Joel, ¿por qué 50 centavos por tu alma? Ya entramos en el alma, ya es algo... Sí, a ver, esa era una frase de ella. Era una frase de ella porque ella decía que en Hollywood te pagaban mil dólares por un beso, pero solamente te daban 50 centavos por tu alma. Entonces creo que es una frase que le identifica mucho porque le da mucha profundidad a ella como personaje, en el sentido de que era una chica que pensaba, no era simplemente una actriz bellísima que se ponía delante de la cámara y ya está. Y entonces esa frase es muy... No, y ella tiene frases lapidarias. Está lo de que solo se acuesta con dos gotitas de Chanel. Ah, sí. Todas esas cosas, ¿no? Sí, con quién se acostaba al preguntar. O sea, que con unas gotas de Chanel número 5. Sí, sí, no, pero esas ocurrencias que al final quedan como... Tenía mucha chispa. Tenía chispa, debía ser. Sí, ahora hablaremos de ello. De todas maneras también lo del alma también un poco... Porque siempre parece que se habla de Marilyn Monroe como una chica atormentada. No sé si... ¿Vamos ya al principio? Sí. Venga, pues vamos allá porque también nos ha pasado yo unas fotos, unas fotos que muchas habremos conocido. Vamos a ver pequeñas fotos desde su infancia. ¿Y por qué derivan eso? Ella tiene complicadas. Era Norma Jean, luego se era Norma Jean Baker, Mortensen, ¿cómo era? Sí, ya partimos casi que de un complejo de identidades del principio. Desde el principio. Porque ella es huérfana, o sea, su padre, hay muchas teorías, pero no se sabe quién fue. Su madre era una mujer enferma, era una mujer también atormentada, era una mujer enferma que pasó mucho tiempo en psiquiátricos, en centros mentales. Y entonces Marilyn, su infancia es muy difícil, es muy dura porque ella pasa por orfanatos, pasa por casas de acogida. Es una niña muy desgraciada en ese sentido. Tiene falta de referencias maternales, paternales, le llama madre o le llama tía a la persona que la está cuidando en ese momento, a la cuidadora. Entonces por ahí ya partimos de unos comienzos bastante complicados. Perdón, en esta foto que están viendo los telespectadores, ¿esta es su madre? Esa es su madre, esa es su madre, sí, sí, sí. Su madre la iba a recoger muchas veces porque se la cuidaban, se la cuidaban mientras ella estaba trabajando o mientras su madre entraba y salía de instituciones mentales prácticamente, pues iba a recogerla, la llevaba a la playa, todas esas cosas. Entonces era una figura materna un poco difusa, complicado para normal. Entonces entrando y saliendo de orfanatos y… Sí, 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 sí. De hecho me dices que al final acaba saliendo del orfanato casi provocando un matrimonio falso de conveniencia. Sí, en ese momento yo tenía 16 años y entonces una buena amiga de la madre de Marilyn concerta un matrimonio porque ya Marilyn iba teniendo, bueno en ese momento no era Marilyn, era Norma Marilyn iba teniendo ya, pues iba siendo mayor pero seguía siendo, tenía que ser tutelada y entonces pues le concerta un matrimonio con un chico del barrio para que se casen y puedan digamos vivir en la calle normal, si no tenía que volver otra vez en el orfanato. En la época funcionaba… Sí, como un tutelaje o algo así. Vale, entonces ya estamos recorriendo también para no pararnos mucho porque queremos llegar también a la parte final, ella ahí ya empieza, no sé si… porque tiene siempre un pasado como ligero, ella como empieza en el mundo del cine con fotos a lo mejor para calendarios… Sí, sí, bueno ella al principio exactamente, ella trabajaba, estuvo trabajando durante la Segunda Guerra Mundial pues hacía mucha falta de mano de obra, los hombres iban al frente y se quedaban pocos hombres en Estados Unidos, entonces hacía mucha falta de mano de obra y entonces ella trabajaba en una fábrica y un fotógrafo, Conover, la descubre, era un fotógrafo para hacer propaganda militar, entonces nuestras mujeres que trabajan en las fábricas, no sé qué y entonces la descubre, le saca unas fotos y a partir de ahí es que ella empieza a ver que tiene posibilidades de ganarse un dinerito extra pues como chica eso, de calendario, como modelo y así es como empieza. Vale, hay gente que la relaciona como que hizo incluso, vamos a decir, no, pornografía pero sí que pudo estar en el límite, ¿eso se está documentado? Sí, a ver, en la época era pornográfico desde luego, el famoso calendario en el que aparece ya, seguro fotos que seguro que todos hemos visto, en la que aparece acostada encima de una tela roja, todo ese famoso calendario, muestra los pechos, en la época era totalmente pornográfico, era una cosa muy escandalosa, de hecho ella tuvo luego problemas ya cuando era famosa, por la moral hipócrita también de la época, tuvo problemas porque le recriminaron eso, de que bueno, que había empezado como una chica pues así cualquiera y sí, empezó y ella fue luego escalando a lo mejor también gracias a sus virtudes y su físico, sí, sí, ella se va aprovechando, sí, a ver, sí, pero a ver, no de una forma, si ella hubiese querido, si ella hubiese querido, podría haber sido millonaria a los veintipocos años porque uno de los agentes que tuvo ella, uno de los, sus representantes, Johnny Hyde, era un hombre que le sacaba treinta años, ella tuvo un afer con él y este hombre iba a morir, iba a morir, estaba enfermo del corazón y le dijo, cásate conmigo, te lo dejo todo y ella no quiso, ella no quiso porque, porque ella quería lanzar su carrera, ella quería progresar, ella quería ser mejor actriz, ella quería, no, no, si hubiese querido el dinero, vamos, hubiese podido ser tremendamente rica, que no lo fue, nunca lo fue, ni siquiera en su momento más cumbre, era, más bien, ganaba bien, pero nada comparado con... Es que ella tiene relativamente pocas grandes películas al final, no sé, las últimas, bueno, a partir de, cómo era, de los caballos las prefieren rubia, luego está la de Nadie es Perfecto, la de, con faldas y a lo loco, luego, bueno, acaba llegando a Niágara, esas son las últimas, Niágara, Basestop, Niágara y Basestop son un poquito antes, antes, Niágara, Basestop son un poquito antes, para mí la mejor película de ella es Vidas Rebeldes, es la última que graba en el 61, que es con guión de Arthur Miller, que fue su, su, su marido, y hace un papel dramático, el más completo como acto, para mí, sí, para mí, pues, hace un papel dramático muy bueno, muy fuerte, y que no es fácil tampoco de, de interpretar, y yo creo que nos quedamos con las ganas de ver, de ver una Marilyn, sí, es como James Dean, ¿no? que murieron, por ejemplo, sí, nos quedamos con... Pero, ¿era una buena actriz? Hay gente que dice que, que era como del montón. Bueno, para mí la gente que dice que era del montón, es el mismo tipo de gente que dice que, bueno, es que era una aprovechada, que era una cualquiera, que se acostaba con todos, yo creo que era una buena actriz, creo que tenía muchísimo talento, muchísimo potencial por desarrollar, que no pudo desarrollar, y, y bueno, y que al final se quedó en, o sea, que no, en lo que hemos visto, pero que podría haber llegado mucho más si hubiese vivido más. Vale, aquí estamos viendo ya esa imagen, ya es cuando Marilyn, es que la verdad que Marilyn parecía como una sonrosadita, así rellenita, y aquí ya, Marilyn, yo no sé si hace un, no sé, una evolución y se convierte en una belleza mítica ya, estética. No sé, ella, en ese sentido, no sé, esta imagen, ¿quién la da o quién, o ella la busca? Bueno, sí, a ver, por supuesto que también era una mujer bellísima, una cosa no quita a la otra, era, pues... Pero es que aquí ya es una cosa increíble, o sea, antes era así, era una chiquita del campo, graciosa, simpatiquita, bien puestita, pero... A ver, por supuesto... Esta estética es increíble. Por supuesto que ella, ella también quería, quería mostrar esa, esa cara, y le gustaba, y le gustaba, y le gustaba sentirse querida, y le gustaba llamar la atención como, yo creo que como a cualquiera, como a cualquiera de nosotros, pero a la vez tenía esa otra, esa otra cara de una mujer muy inteligente, con mucha chispa, con viscómica, era, era muy completa, era muy completa, pero sus detractores, los mismos que se aprovecharon de ella en la época, y bueno, y un poco también la sociedad, porque al final es, bueno, pues es una mujer guapa, pues no puede ser inteligente, o no puede ser, y en cambio ella, lo era. Sí, sí, ¿no? De hecho, vamos allá, se casó con Jodie Mayer, un jugador de béisbol que ahí no tenía intelectualidad ninguna, pero Arthur Miller, estamos hablando de uno de los mejores literatos de Estados Unidos de la época contemporánea, y esa relación, esa, esa, cómo surge esa relación, con un contraste, o ella, no sé si quería acceder a esa vida cultural, o... A ella le llama mucho, es claro, ella cuando quería, en su afán por progresar, porque ella estudió, se preparó, estudió interpretación, en su afán por progresar artísticamente, pues en ese mundo encuentra, descubre a Jodie Mayer, perdón, a Arthur Miller, descubre a Arthur Miller, y a ella le fascina el personaje de Arthur Miller, como intelectual, como hombre con cerebro, ¿no? Con cabeza, también es un poco... Una figura paterna, busca ahí... Claro, exactamente, esa es la cara más oscura, porque encuentra una figura paterna, al final se acaba creando un poquito de dependencia entre los dos, yo creo que, en el matrimonio también se viene un poco abajo, porque, en su afán por ayudarla, Dimai, perdón, Miller, Miller, pues, como que trata de guiarla mucho, de enseñarle mucho, y yo creo que, en tanto, al final tanto, hizo que la cosa se diluyera, se rompiera, y acabara, pues, bastante mal. Al final casi una figura de profesor, padre, tal, no es la del matrimonio. Luego, la vertiente de... ¿Qué hay de constatado del tema con John Kennedy? Hay más leyenda, hay más leyenda y hay más prensa rosa que lo que pasó de verdad, porque, documentadas, documentadas, encuentros, digamos, con él, con los Kennedys, son tres, cuatro, son muy pocos. Bueno, pero hay gente que decía que ya no con John, sino con hermanos... Sí, sí, eso también es cierto, con Bobby Kennedy y tal, con Bobby Kennedy también. ¿Qué pasaba? Que, a ver, los hermanos Kennedy eran así, o sea, tenían su fama, eran mujeriegos, eran conquistadores, bueno, la erótica del poder, toda esa historia. Entonces, ellos, pues, probaron con muchas y estuvieron con muchísimas mujeres. ¿Qué pasaba? Que Marilyn era la más famosa y el icono del momento. Entonces, claro, eso ya acaparaba todo, pero si rebuscas, verás que si tuvieron cuatro encuentros con Marilyn, tuvieron al mismo tiempo 40 con otras chicas que... Pero sí, 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 sí lo hubo. De hecho... Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Si tuvieron relación. Sí, sí, por supuesto. Luego, con el polémico tema de su muerte, esa parte tratan un poco de... La pintan a Marilyn como un poco tonta, un poco limitada de entendederas, en el sentido de que piensan, ay, no, es que ella se suicidó porque ellos la rechazaron. Bueno, no, un desamor así, un desamor así. Marilyn ya también venía de muchas relaciones, no era tan infantil, por así decirlo, como para decir, ay, pues ahora me siento mal porque estos me han rechazado. ¿Qué pasó en su muerte? ¿Cuáles son las teorías? A ver, la teoría... ¿Es depresiva era? Sí, no, a ver, también es una época muy complicada. Es una época en la que en el 60, 61, 62, ella murió en el 62, es una época muy turbulenta para ella porque se deja llevar por mucha gente también que la arrastra a sitios, o sea, el Frank Sinatra, Peter Lauford, que era, bueno, pues un gran amigo de los Kennedy y enfrentado con ella también. La arrastran a muchos ambientes que no le venían bien para su estado siempre complicado, psicológico. Y entonces es una época difícil, siempre está la teoría de él. ¿La asesinaron o que ella se suicidó? Bueno, yo planteo una cosa un poco intermedia en el sentido de que ella también era muy impulsiva, todo hay que decirlo, yo no planteando blanquearla, tenía una personalidad muy complicada, yo pienso, por lo que he leído y por lo que he investigado. Era muy impulsiva, yo creo que se le fue la mano en una situación, en el libro lo desgrano la noche en la que muere, lo cuento, no voy a decir minuto a minuto, pero lo intento contar de una forma bastante detallada la teoría que yo tengo, que tampoco es mía al 100%, sino que también se la he escuchado a otros autores como Anthony Summers, que dan pistas de que quizás no fue ni un asesinato, ni un suicidio, sino que ella en un momento crítico se pasó con las pastillas y luego la noche en la que ella murió, yo creo, eso es teoría mía, yo creo que en su casa pasó de todo y pasó por allí, yo creo que hasta el fontanero, porque tuvieron que remover, tapar, improvisar muchas cosas y por eso es que hay tantos cabos sueltos, porque fue una cosa muy improvisada que tuvieron que ocultar, que tuvieron que tapar y por eso quedan tantos cabos sueltos y eso da pie, los cabos sueltos a la especulación, a las leyendas y a la conspiración. La verdad que sí, estamos viendo ahora, no sé si, ahí lo están viendo en el fondo y no sé si ahora se puede ver, la compañera Laura puede poner 50 centavos por tu alma. Bueno, luego me vas a decir dónde se puede adquirir el libro, cómo se puede leer, porque lo tienes más por Amazon. En Amazon, lo tengo en Amazon, ahora mismo, bueno, lo tengo en versión digital, en ebook y lo he terminado de editar hace un par de días para que también se pueda leer en físico, para que la gente también lo pueda comprar en físico, que sé yo, a ver, yo soy un enamorado del libro en físico, totalmente, totalmente. A ver, viste los costes son menores, ¿no? Sí, sí, a ver, yo, bueno. Y puedes acceder al mundo entero. Claro, claro. Amazon es lo que tienes. Sí, sí, por supuesto. La verdad que sí. Bueno, vamos allá, porque claro, yo cuando me planteaba bajar la entrevista, te digo, vale, pero digo, ¿y cómo a un chico que vive aquí? Un poco, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo investigas tanto? ¿Cómo llegas a saber? ¿Cómo te...? Sí, bueno, pues... Porque tú lo escribiste aquí, o...? Sí, no, no, lo escribí aquí, claro, por supuesto. A ver, yo empecé a investigar sobre Marilyn en torno al 2016, 2017, hace ya unos cuantos años, y fue una casualidad porque, claro, como, a ver, yo escribo, me gusta escribir, quiero ser escritor, es mi, bueno, es mi motivo de vida, por así decirlo, escribir, y, bueno, siempre me fijo en otros escritores, y viendo un documental sobre Al-Sur Miller, aparecía ella, aparecía ella, hablaban de ella, y le daban como una perspectiva muy interesante, y esto que al final, pues, me olvidé de Miller, empecé a investigar, 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 y a leer sobre ella, y a buscar información, al principio, en artículos de internet, luego libros que encontraba sobre ella, también empecé a leer, y cuando me quise dar cuenta, tenía un montón de información recopilada, tenía un montón de cosas en la cabeza, y me tuve que sentar a escribir, y ya llega un punto en el que dice, esto tiene que ir pa'lante, y de aquí tengo que sacar, pues, un libro, una biografía, un, sí. Claro. Nosotros hicimos hace un poco, no sé si, bueno, no se puede ver en YouTube porque no ha sido subida, no ha sido subida en YouTube, pero, hicimos sobre lo que fue el rodaje de hace un millón de años en Lanzarote y tal. Entonces, en el 66, como poné la película, lo hacía muy bien, a mí me gusta mucho la película Cadena Perpetua, no sé si has visto la de, la de, bueno, no me suena ahora mismo. Es un clásico de los años 90, yo me quedé mucho en los 90, que eran mis años. Entonces, bueno, es un preso que quiere hacer una, algo que necesita un póster, no puedo hablar mucho porque es clave si no lo has visto. Entonces, empieza con el póster de, cuando entra en la cárcel, son los años 40, y entonces la chica del momento es Rita Hayward. Vale. De hecho, se llama así Rita Hayward and the Sunshine Redemption. Bueno, entonces, en los 40 era Rita Hayward, en los 50 era Marilyn y en los 60 era Raquel Welch, que fue ya un poco con esa imagen del bikini prehistórico que se rueda aquí en la sala. Sí, sí, lo sé. Entonces, lo que quiero decir, para ir terminando, que ya estamos ya, ¿en qué nivel del imaginario del cine está enclavada esta Marilyn? Es como icono sexual, quizás estamos hablando de, quizás, de la número uno. Sí, a ver, como físico, como icono sexual, que yo rechazo un poco ese término. Sí, pero quiero decir, ella no es Catherine Hayward, no fue conocida por... No, claro, 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 claro. Sí, sí, a ver, en cuanto a imagen... Él sí era un espectáculo y ella era un espectáculo. Claro, de hecho, yo el libro lo ilustro, la portada de mi libro, pongo unos labios rojos y es que hasta ese nivel llega su imaginario, su iconografía, que tú pones unos labios rojos sobre un fondo blanco y si te pregunto por una actriz, el 95% va a decir que Marilyn Monroe, no te va a decir ni Catherine Hayward, ni nadie. Y entonces, sí, sí, hasta ese nivel llega, es con dos trazos, es Marilyn, entonces... No, y que también a lo mejor, porque tú eres joven, no te voy a preguntar la edad. A ti te la podría preguntar. Tengo 30 años. Por eso te digo que a lo mejor... Yo he hablado con gente joven de tu edad y hay gente preparada, mira como tú, mira todo lo que sabes con la edad que tienes, pero luego hay gente que no sabe nada. Hay gente de tu edad que no sabe nada. No sé si Marilyn Monroe la conocen en tu generación, porque nosotros sí, somos herederos también de nuestros padres y veíamos mucho, a ver dos canales nada más, que tú no te lo creabas, pero había dos canales. Y eso no lo viste. No lo viste, había dos canales, la primera y la segunda. Y los sábados, tanto al mediodía como por la noche, ponían cine en blanco y negro y eran clásicos muchas veces. Y en este caso, por eso te digo que no sé si saben, ¿conocen la gente, los jóvenes? No, conocen las fotos. O sea, le pones una foto y dicen, ah, sí, vale, es aquella, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, Marilyn, eso. Ya está, es lo único que saben, pero también te digo, mucha gente, ya a lo mejor con más años, les preguntas y dicen, sí, actriz, ya está, pero no la tienen asociada al icono de la faldita que se levanta en la boca del metro y ya está. Y una mujer muy guapa, no sé qué. Entonces yo creo que pierde mucho, pierde mucho la riqueza del personaje y de la persona y de la mujer que era ella, pero al final Marilyn Monroe es una máscara, es un personaje. La mujer que hay detrás es mucho más amplia que ella. Ella quiso en su última etapa también, por eso te digo, desligarse de ese personaje. Ella funda incluso una productora propia para hacer sus películas, para poder eso, aspirar a otros papeles más complicados. Y también lo que te decía al principio, si ella llega a querer, era una máquina de hacer dinero haciendo películas tontas, como a lo mejor, no sé, La tentación viva arriba, en la que, ¿sabes? Podía haber hecho películas como esa y ser inmensamente rica. Entonces, en cambio, se desligó. Se quiso desligar de eso, emprendió un camino más complicado, también tuve que decirlo. Era una mujer en los años 50. Yo creo que ella abrió muchos caminos, abrió muchos caminos a las mujeres que vinieron después, a las actrices que vinieron después, a directoras, a productoras. Yo creo que sin Marilyn, a lo mejor hubiese sido otra, seguramente, pero ella fue una de las primeras que rompió esas barreras y no está reconocida. A mí me da mucha rabia, porque cuando veo estas colecciones que sacan ahora de grandes mujeres de la historia y te sacan, yo qué sé, Isabel la Católica, Catalina la Grande, de Catherine Hepburn. No está Marilyn. Me da mucha rabia, porque digo, joder, lo fue. Pero mira, de Catherine Hepburn, seguro que los jóvenes no saben nada, por lo menos Marilyn tiene la falda volando. Porque no tiene tanta... No, ella tenía una estética... No, y luego... No, pero por ejemplo, con Faldas y a lo Loco, ella es un pequeño papel, pero es a Pispiretilla... Sí, sí. Era muy... A ver, era mucha empateca, tenía muchas chispas, tenía... Y hace bien ese papel. Y es Billy Wilder, ¿no? Billy Wilder, sí. O sea, estamos hablando de los grandes... Claro. Y repitió, ¿no? La tentación viva de Billy Wilder también. Sí, la tentación viva de Wilder también, que era también un personaje curioso, porque de Marilyn decía, lo peor, decía que trabajar con ella era lo peor, pero les reconocía que era una pedazo de actriz. Entonces, te hablaba fatal de ella, pero te decía, oye, pero el talento que tiene y cómo lo hace, me merece la pena. Luego las caballeros la prefieren rubia, también ella está ya guapa. Sí, esa es de la etapa más... Sí. Recta final ya, ¿no? No, yo creo que de la media más... Después, de las últimas veces, la de Vida Rebelde, la de... la que hemos dicho ahora... Ay. Sí, pero tú me dijiste, yo creo que Niagara era de las últimas y tú me has dicho que no. No, Niagara es de la etapa primera, más bien, creo yo. De la primera mitad. Bueno. Sí, 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 no lo sé yo, no sé tanto como tú, ¿no? Bueno, tampoco. No sé si era ya, además, porque ya las vas viendo más en color y tal y cual, pero no, no sé por qué. Sí, bueno, es que en esa época también jugaban un poco a veces con el rodaje. Sí, sí. El tecnicolor. Vida Rebelde en blanco y negro. Vida Rebelde en blanco y negro y es la última, ya es del 61. Evidentemente, había color. Pues Joel, ha sido un verdadero apreciado, nos hemos ido de tiempo, yo creo que sirve de aperitivo también, para la gente que quiera saber más de Marilyn Monroe, pues ya lo saben, que adquieran en Amazon, ¿no? Sí. Poner 50 centavos por tu alma. Y les aparece. Y ahí, ponen en la cesta de la compra, ¿no? Y ya les llegará. Sí. Bueno, de hecho, Amazon empezó como una tienda de venta de libros. Sí, de venta de libros y de venta de cositas pequeñas y ahora, bueno, pues es... Ahora es de todo. El mayor imperio del mundo. Sí, sí, sí. La verdad que sí, bueno, pues entonces lo puedes encontrar del momento que lo tengas físicamente, pues ya nos harás pasar, no sé, o ya nos dirás dónde se puede adquirir, ¿vale? Joel, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, ya han escuchado. Joel Solá, todo un conocedor de la figura de Marilyn Monroe, ¿no? La verdad que gente lanzaroteña que investigue en personajes tan importantes, pues la verdad que documentándose y leyendo mucho y buscando a través de internet que hoy en día es las facilidades que se tienen, ¿no? La verdad que me atraía hacer esta entrevista porque también el personaje de Marilyn Monroe. Yo leí algo alguna vez también, algo de la biografía en una persona, pues ya lo decía, en la infancia también, ¿no? Esa infancia complicada, sin padre, con una madre, con problemas mentales, pues al final deriva, pero también una mujer que supo salir adelante, que tenía recursos, que estuvo casada con gente tan importante como Arthur Miller y que se codeó, pues ya decimos, John Kennedy y demás. Una gran actriz que a lo mejor, como dice Joel, tiene que ser reivindicada y que a veces ha quedado un poco oculta por ese estereotipo y también por esas, claro, esos clichés, que esa imagen de la falda, con la tentación viva River que eso marca. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.